¿Dónde dejaste a tu patroncito, mi querido habanero? Escúchame, te voy a mandar a refugiar al mismito infierno, cabrón. Alejandro, ¿me copias? Ya peinamos el lado azul, Berevere se desfumó. Sí, ya sé que tomamos el Berevere, pero es un idiota, papá. A él le debemos todo esto, lo que tenemos ahora. Si nosotros a él no lo necesitamos, nosotros pudimos haber hecho el cártel sin él nosotros solos. Ahora mismo están llegando refuerzos de Ourense y Aporuña. Tenemos una muy buena pista de uno de sus hombres. Así que, señores, vamos a por ella. A mí me parecen, más bien, bastante oportunos. Tío, ¿era necesario tirar la puerta abajo? Te estabas tardando. Sí, perdón, pero tuve que tomar varios desvíos. Esta pincha ciudad está repleta de policías. Lo que me preocupes, Ricardo, debe tenerlos a todos detrás de él. ¿Está la salida despejada? Todo está libre. Pues vámonos. Vamos. Todo despejado. Pues aquí no hay nada. Esto no puede ser. Los cojones. Yo lo voy a entrar. Dispeta. Las toallas femeninas son para sus madres, hijo de pu... ¡Sigan buscando! ¡Este cabr**o puede andar muy lejos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Entonces vuelvan a revisar las veces que sea necesario. Y mantengan el perímetro. Que nadie salga sin ser registrado. El gicho este sabía que lo seguíamos. Y se divirtió de pu... madre con nosotros. Pero si se tomaron tantas molestias es porque querían que estuviéramos... ocupados. Seguro que están preparando algún movimiento. ¡Acevedo! Comunícate con los retenes. Que lo refuercen. Sí, señor. Yo me quedo aquí. Está bien. ¡Venga, vamos! ¿Qué hacen ustedes? ¡Quietos! ¡Si no está aquí, estará en algún lugar! ¡Vamos, vamos, vamos! Retenes. Amplíen el perímetro. Ahí estás, cabrón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó, carnal? ¿A todos tus cuates les apuntas con una pistola? No debimos nunca de quedar aquí, pedrón. Mal. Muy mal. ¿No ves que me pueden coger? Eh, tranquilo. Tranquilo. ¿No ves que era la única forma? Además, si sigues como vas, nadie te va a coger. ¿Está bien lo mío? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? El uniforme. La talla que pediste. Y las llaves del coche. Marcadas con la matrícula. Ya debe de estar arreglado. El único problema es el que te dije. Solo está autorizado a salir mañana. Tranquilo, carnal. ¿Nosotros no las arreglamos? Esto debe pagar tu silencio. Ahí. Shh, shh, shh. Sobra que te diga qué te va a pasar si abres la boca, ¿verdad? Que menos le conviene hablar es a mí. No hace falta que me lo repita dos veces. Ahí te ves. ¡Enferrado! ¿Y si el tal Acevedo decide no colaborar? Él fue quien nos dijo que Ricardo había sido identificado. Podría ser una trampa. Pero no lo es. Además, ya tomamos las precauciones necesarias. Si os tienen rodeados, ¿cómo vais a salir de aquí? Por eso los traje hasta acá. Para escapar por debajo de ellos. Ya, pero la ciudad está sitiada. ¿Cómo vais a pasar los controles? Con tu ayuda. Por eso la segunda parte del plan. Martín, no me vayas a fallar. Eso nunca. Un favor. Cuídate. ¡Expector! Sí. Me acaban de informar que en las azoteas no está. Además, están todas las puertas pechadas con candado y no hay ni Dios que pueda acceder ahí. Ya. Por ahí tampoco han salido. Además, afuera está totalmente vigilado. Sinceramente, inspector, yo ya dudo que lo vayamos a encontrar, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. A mí, a mí hay algo que no me cuadra. Cruz tiene que estar aquí. Azavedo. Señor. ¿Ha registrado todo por ahí? Sí. ¿Seguro? Sí, no hay nada. ¿Y eso qué es? Una fosa. ¿Una fosa séptica? Sí, una arqueta. ¿La ha revisado? No, señor. Coño, habrá que hacerlo, ¿no? Al lío. ¿Qué me has dicho? ¿Que había ahí abajo? Señor. Señor. Mierda. Joder. Venga, vamos, va. Dame una linterna. Sí. Vamos, vamos. Voy a por otro. Cómo vamos. No, no, no. No. No, no. Pensé que hasta no la libraba. Ya estás aquí. ¿Cómo te fue? Todo fue tal cual, dijiste, Chief. La policía me persiguió toda la tarde. Ah, ya se vio, lo cumplió. Bien. Deben estar enloquecidos pensando en cómo fue que no nos escapamos. Vamos. Nos tomaron el pelo. Se escaparon por aquí abajo. Por debajo de nosotros. No se preocupe, señor. Yo voy. Ve con cuidado. No, no, no. Quiero que des una orden. Que vigilen todas las salidas posibles. ¡Corre! Necesito al equipo de su suelo. Que me traben todas las casas. ¿Cómo cuánto falta, eh? Si seguimos este paso, unos 40 minutos. Vuelo, Remy. No podemos asomar la cabeza hasta que estemos en el lugar exacto donde va a estar el coche. Y que evadiera la policía. Vamos. Esto se complica, señor. Hay demasiados túneles y va a ser imposible alcanzarlos. Quiero un mapa de toda la parte, Ricardo. ¡Roy, señor! Quiero que se siguen todas las salidas. Ya no se pueden estar. Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Sí, si es por aquí. Javier. ¿Hay noticias del verbere? No, pues, las noticias que viste del habanero, nada más. Ya deberíamos de saber algo de él. Hablé con el sargento. Dice que sigue haciendo guardias con el Trucha en ese lugar que habían convenido por si la tira apañaba el rancho. Bueno, pues, que no lo tenga la policía ya es una buena noticia, ¿no? ¿Bueno? Don Jesús. Don Jesús, soy yo. Luis. Muchacho, ¿dónde te metes? Es que estoy bebiendo, Jesús. No tengo nada de batería, pero necesito que me saquen de aquí. Luis, atrapado. Habla más fuerte, no se escucha, Luis. El habanero. El habanero es el único que me puede sacar de aquí, don Jesús. Con el habanero no contamos. Se lo llevaron para la pinta. Ya están las noticias. No, 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 no. No me está chingando, Jesús. No me está chingando, Jesús. Necesita ganar el oxígeno, se me está acabando. Luis. Luis. No, no. Ay, no, don Jesús. Bye.